esto es arrancando la mañana hoy es jueves 16 de noviembre quiero que miren una foto de dos personas riéndose como dos niños cuando hacen una maldad yo no sé cuándo cuándo fue la última vez que usted decidió decir esa frase que dicen por ahí a eso hay que darle la vuelta o a veces uno dice vamos a darle la vuelta a eso y como que hacen una maldad miren estos dos miren estos dos estos dos de estar riendo no pueden evitar reírse porque le dieron la vuelta yo no sé si ustedes se acuerdan que yo diga aquí que aquello de retar el reglamento electoral no iba en el tribunal de primera instancia y no fue y deje también aquí y los vídeos de youtube no me hacen mentir que en el tribunal de aparativo le van a decir que no para afuera para su casa está bien pero le buscaron la vuelta estos son los dos grandes ganadores que van a reescribir la historia le guste a usted o no le guste le caiga bien natal o juanda el mao estos son los que van a reescribir la historia míralo aquí como se están riendo mientras ofrecían los detalles de la coaligadura que ahora se va a llamar apoyo común algo así le han llamado que es lo que va a pasar aquí bueno que estos dos van a fastidiar al partido popular y al pnp de hecho el partido popular y el pnp se están fastidiando solo en el partido popular lo está haciendo ceniza el propio presidente allá con la pelea monga de destituir a todo el mundo para hacerse verdad el santo más santo que el santo pues está bien que lo destruya jesús manuel y acá en el pnp jennifer gonzález y pierluisi también y a pierluisi le preguntaron qué le parece esto y le dijo dijo pierluisi ayer eso es un tanto confuso es confuso no no es confuso pierluisi no es confuso es que te van a restar votos a ti y a tu partido y al partido popular estos dos que se han salido con la suya han decidido darle la vuelta al asunto y que es lo que van a hacer bueno cada uno va a postular candidato para hacerlo en arroyavechuela como se hacen las cosas aquí en este canal de youtube de arrancando la mañana ellos van a postular a todo el mundo el pib para la gobernación para la comisaría de residentes para la calidad de san juan y por ahí para abajo victoria de la ciudadana igual para la gobernación para ajustando esto para la gobernación para comenzaría de residentes para san juan y demás entonces los dos se han puesto de acuerdo y dice y dice bueno entre los dos en apoyo mutuo que es como se llama la cosa está en apoyo mutuo entre los dos dijeron para la gobernación vamos a apoyar a juan d'albao para la comisaría residente el que tenga el pib o sea para comisaría residente el que tenga victoria ciudadana ya sabemos que el pib juan d'albao para la gobernación para la comisaría residente movimiento victoria ciudadana es que a lo mejor con pierluisi tiene razón esto es confuso para la alcaldía de san juan natal por el movimiento victoria ciudadana para el senado a uno del pib para la cámara a uno de victoria ciudadana uno y uno uno y uno y le dieron la vuelta e hicieron la cosa esta déjeme decirle que estas elecciones van a estar predominantemente dominadas por protagonistas independientes juan d'albao es un protagonista independiente o sea juan d'albao la gente no lo asocia con esta única mentalidad que tenía el hombre este y que lista este dictatorial rubert berrión martínez ni muchas cosas juan d'albao es un tipo simpático que la gente le cae bien es un tipo hasta good looking se podía decir vamos que ha sacado la mayor cantidad de votos en la historia natal es otro tipo good looking que es el más que ha sacado un partido que se ha acercado a la alcaldía de san juan estuvieron peleando por un par de votos en las pasadas elecciones y le va a hacer daño a miguel romero ambos pues se van a robar el show otro que se va a robar el show y le va a robar votos a los partidos tradicionales es el alcalde de san sebastián javier jiménez que viene por ahí como el tren chuchú con el movimiento victoria ciudadana que va a colar a johan rodríguez bebe de nuevo y quizás a uno que otro más y entonces por ahí viene elisabeth torre que también se va a colar podría ser la última elección donde la gente esté pensando votar como decían jota o una sola cruz debajo de la palma o debajo de la pava eso no va a volver a pasar aquí van a estar los protagonistas independientes y yo creo que es lo mejor que le puede pasar a este país que dejen ya de votar por los benditos partidos políticos estos que si el pnp que si el partido popular que si el otro aquí hay mucha gente que se va a tirar independiente y que tienen los galones y los quilates y las ganas de ayudar a puerto rico muy bien por todos ellos mira la sonrisa esto y aquí está la noticia mire este el tribunal de apelaciones respaldó la suspensión del alcalde de Ponce tras la defensa de Luis Isarri Pavón reclamar cuatro puntos del agregado error del panel del FE todos fueron desestimados así que fue suspendido de sus funciones y va a continuar así el recurso lo presentó a través de su representación legal claro está José Andreu Fuentes y Carlos Torres Nolasco saludos al licenciado Carlos Torres Nolasco el cual conocemos de allá de Ponce pero el recurso fue desestimado en el tribunal de apelaciones el panel del tribunal determinó y confirmó la resolución del panel del FE sobre la medida cautelar de suspensión al doctor Isarri Pavón alcalde de Ponce y van a continuar los procedimientos administrativos de conformidad con la reglamentación aplicable mire hablando de personas que quieren correr como candidato independiente de la nada así pops dice este que ponga la cámara mira así pop de la nada sale uno claro siempre hay un un cordero en sacrificio que anteriormente fue el doctor corazón me olvida el nombre del doctor corazón muy bueno por cierto tremendo individuo pero que que se tiró al sacrificio también a correr para la gobernación porque uno tiene que saber lo que hace de hecho Javier Jiménez el alcalde de San Sebastián sabe que está haciendo un sacrificio él sabe que no va a ganar la gobernación oye y Juan Dalmao también lo sabe vamos que ellos lo saben igual me parece que que aunque la gobernación va a quedar entre el PNP o el PPD a lo mejor no sé hay alguna sorpresa exigua pero a lo mejor la hay pero miren este señor este es un médico que se tiró como candidato si usted no lo sabe se enteró aquí esto salió ayer el miércoles un médico se tira como candidato a la gobernación de manera independiente basta ya de promesas en el aire bueno y él dice que motivado en que no puede permanecer indiferente ante los problemas que aquejan a Puerto Rico Víctor Luis Medina Cruz dio un paso al frente y radicó la Comisión Estatal de Elecciones derecho que tiene dice que sabe que el cuamino es arduo pero como puertorriqueño preocupado dice el doctor mira estoy preocupado y claro ¿qué tú piensas? bueno pues viene con algo revolucionario que lo va a catapultar a la fortaleza esto hay que oírlo y yo me puse a leer la noticia vamos a ver si hay algo novedoso aquí entre las propuestas del doctor Medina Cruz yo no encontré nada nuevo primero participación ciudadana a través de los municipios eso no es nuevo organizaciones sin fines de lucro organizaciones de base de fe y comunitaria eso está pasando ya doctor bueno que malo está pasando eso no es nuevo transparencia gobernar sin interés político partidista caramba la transparencia es algo que nunca vamos a tener en el gobierno de Puerto Rico doctor doctor aquí aquí mire doctor eso suena lindo en papel bello hermoso pero eso nunca va a pasar en el gobierno de Puerto Rico aquí no hay un bukele donde usted cree que usted vive eso no va a pasar y eso no es nuevo eso lo trajo Sila después vino este Alejandro García Padilla que si la transparencia Ricardo no sé yo que de transparente no tiene un pelo este vamos doctor doctor vamos para la próxima rendición de cuenta informar al pueblo todo el tiempo con la verdad absoluta no importa si esta es negativa come on somebody come on come on somebody doctor ay bendito eficiencia hay que trabajar nuevamente con la excesiva centralización y burocracia nada nuevo equidad social la única forma de ir disminuyendo la brecha es mediante una educación efectiva doctor espero que le vaya muy bien en medicina porque no va a ser gobernador de puerto rico por lo menos no como ha salido no con esa propuesta se lo digo no invierta mucho dinero porque estas van a ser unas elecciones bien interesantes no creo que el timing suyo haya sido correcto yo lamento decirle doctor que yo por lo menos yo hasta aquí lo que reseñó primera hora no encontré ninguna propuesta nueva no no me motiva a mí a salir a a votar por un candidato así pero ese soy yo a lo mejor el público le da el apoyo mire el municipio de San Juan reaccionó a la muerte de un ciclista que cayó en una alegada alcantarilla ahora ellos dicen que es de Luma no yo no sabía que Luma tenía alcantarilla en este país yo sé que tienen manholes o manholes como le dicen que son unos huecos donde van los postes verdad y el municipio dijo que la investigación ha concluido que se trata de un sistema soterrado privado eléctrico que no se puede acceder debido a un poste caído que impide el paso así reaccionó el municipio de San Juan sobre el incidente donde un hombre murió aparentemente ahogado dicen ellos al caer en un desagüe de una alegada alcantarilla mientras corría bicicleta en Río Piedra mire señores Puerto Rico no está preparado para uno correr bicicleta en un día de sol mucho menos con la cantidad de boquetes cráteres enormes alcantarillas en un estado grave aquí yo aconsejo a las personas que no se vayan a correr bicicleta en días de lluvia ahora bien lo que ha hecho el municipio de intentar zafarse de su responsabilidad y quitar el bendito poste de ahí y decir ya a quien le pertenece el bendito poste esto no tiene nombre debe alguien debe asumir responsabilidad por este ser humano que ha muerto y decir yo fui el que dejó eso ahí abierto y demás el código de enjuiciamiento civil escuche bien el código de su enjuiciamiento civil dice que cuando hay un hoyo en la carretera o en una acera y ese hoyo surge de momento porque caramba en algún momento surge el boquete cuando surge el municipio no tiene que saberlo ni el dueño del boquete es en el medio de la cajetera pero caramba un día o dos después es evidente que el boquete está ahí y hay una responsabilidad del estado y el estado tiene compañías aseguradoras y Luma también que van a responder por esa vida y van a responder por esa negligencia ahora lo que hay que averiguar es cuánto tiempo llevaba ese boquete abierto ahí pero de que responden responden señor alcalde tienen que responder bueno antes de ir a eso quería decir ayer empezó una nueva modalidad en Puerto Rico que hace mucho tiempo la hay en Venezuela y quizás en otros países pero aquí capaz que se vio una que otra vez cogieron a un turista creo que fue un turista en el condado unos tipos en motocicleta en Venezuela le llaman los motorizados y le arrancaron la cadena de oro si esto es así y esto se trata de una ganga o algo el municipio de San Juan y la policía municipal y los de Carolina deben de unir fuerzas porque yo no me quiero imaginar la cantidad de motorizados usted va hablando por el celular en la cajetera y se lo quitan o se detienen y le quitan el reloj la soltija lo que sea ojalá y no sea el comienzo de una nueva modalidad de motorizados cometiendo robos porque esto sería lo único que faltaría para ahuyentar a los turistas de este país así que más vale que el alcalde de San Juan que ha salido muy bien en las encuestas y que ha hecho una conferencia de prensa y por el que Ronnie Jarabo perdió todas las posiciones del Partido Popular más vale que salga el alcalde de San Juan y el alcalde de Carolina y digan cuáles son las medidas preventivas no no after the fact sino preventivas que van a tomar para evitar que personas de motocicleta rompan hacer asaltos y que tengamos un país donde no se pueda ni salir a almorzar o salir a caminar tomen nota bueno vamos a hablar de los cuadros de Gustavo André y de la temporada de Reyes Magos y de la otra nueva temporada que entiendo que ya vendió la gran mayoría de estos cuadros si usted le encarga uno tiene que ser nuevo mire o sea yo quiero que usted entienda esto no es una serigrafía esto no es una fotografía esto es pintura esto es un cuadro hecho a mano y usted lo ve cuando lo tiene de frente por Gustavo André si quiere algo más real que eso va a tener que mirar en el espejo vamos su rostro o algo porque esto está bello esto sí que es la máxima expresión en pintura la textura de la piel la expresión los ojos las cejas la barba o sea así pinta Gustavo André mira esto esto sí que está brutal a mí me encanta la proporcionalidad los colores todo toda esta técnica de esta nueva temporada de Gustavo André entiendo que ya vendió esos tres puede hacer nuevos para ustedes pero tienen que llamarlo que están los reyes magos mira que belleza tienen que llamarlo le voy a dar el número para que aproveche ahora porque esto sería un excelente regalo de navidad usted llamar usted usted llegar a una fiesta de reyes y salir para un ser querido un ser que usted quiere de verdad con un con un cuadro de estos de Gustavo André y decir mira lo que te traje o sea mire usted se imagina usted llegando con un cuadro de estos boom mira lo que te traje esto es una obra de arte o sea no todo el mundo regala obras de arte mira lo que dice este me va a regalar una me dicen aquí esta de la cámara te gusta te regalo una mira 939 260 260 30 70 939 260 30 70 llame a Gustavo André que le hace el pedido que usted quiera en el color que usted quiera y en el tamaño que usted quiera y en Instagram pero tiene que llamar ahora para que tenga los pedidos ya porque ya diciembre está ahí al lado para que que si puedes pedir un pavo dice este si pide un pavo el te lo el te lo el te lo dibuja y te lo te lo pinta Gustavo Andrés Art Gustavo Andrés con doble E ahí está en Instagram me lo consigue y recuerde el número de mi oficina mire me estoy reuniendo con usted todos los días todos los días saco de 10 de la mañana a 2 de la tarde para reunirme con gente cuando no estoy en el tribunal como ayer que estuve en el tribunal de Carolina por la mañana y después estuve en el de Caguas saludos allá los aguaciles de Caguas de la 504 se portaron muy bien ayer conmigo y en Carolina también si usted quiere reunirse conmigo y contarme su problema y preguntarme cómo yo le puedo ayudar y si puede tener éxito en su caso es un buen momento estamos atendiendo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la oficina y si usted está fuera de Puerto Rico y tiene un problema legal aquí en Puerto Rico estamos atendiendo vía telefónica o vía videoconferencia en algunos casos herencia herencia demandas ley 140 estados provisionales de derechos que no solamente son para los vecinos porque si usted se dejó de su mujer o de su pareja y tiene que mandar a buscar unas pertenencias o algo la ley 140 sirve para eso también la ley 121 que es la ley del adulto mayor usted tiene un familiar que lo están maltratando en algún home o algo o hay algún familiar que no le deja ver a su familiar deme una llamada los temas que más se tratan en la oficina demanda cobros de dinero reconvenciones este asunto de familia asume alimentos custodia ya te digo somos la primera línea de defensa de la gente en este país denos una llamada y si te quieres divorciar te divorciamos en 24 horas no importa donde estés la otra parte puede estar en la conchinchina como yo digo no matter what dame una llamada ahí está el número míralo ahí 787 380 9848 si le gustó el video denle like y si le gusta el canal se suscribe ya vamos para 50.000 somos muchos y ayer fui a comer alguito a México lindo saludo a Roberto y a su hijo allá en México lindo este allí cuando te vas a Teleexpress y vas para la de Diego allá está México lindo muy buen restaurante y una persona me saludó me dice mira yo yo te sigo muchas gracias a todos los que nos ven y nos siguen y nos saludan y ya ustedes saben el que me ha encontrado y me ha saludado sabe que que yo yo me siento como si el que estuviera conociendo a alguien que sale en YouTube sea yo a mí me encanta eso que me pare en la calle que me saluden yo soy un una persona de pueblo soy una persona que comparto con todo el mundo y si usted me ve aunque yo esté ocupado busca el momento y dice mira mercado y compartimos nos tomamos un café o un jugo lo que sea siempre estamos para servir y como ya le digo si quiere ir a mi oficina todo el que ha ido a mi oficina sabe y ha experimentado que si va en baja y tranquilo hacemos una amistad que dura para toda la vida 787-389-848 ahí está el número se los dejo que tengan todos muy buen día que Dios me los bendiga les habla el licenciado John esto es arrancando la mañana